Les comentaba yo de antier en Cancún, precisamente, en un restaurante, la gente, los trabajadores contentísimos tomándose foto conmigo, pero salimos y yo una señora con su esposo y al señor hasta le daba pena, pero tenía que ser solidario con la esposa y la esposa insultándome, pero descompuesta. Estoy seguro que no le he hecho nada, es un asunto ideológico. Así es la derecha en todo el mundo, en todo el mundo. Y fíjense que tenemos nosotros que actuar de manera respetuosa y aplicar el amor al prójimo, no desearle mal a nadie, porque estos ultraconservadores, fachos, ultra autoritarios son muy apasionados, muy apasionados.